Tú, que has dado la vuelta al mundo en tan solo 80 días, que has descubierto tesoros perdidos, que has explorado islas solitarias, tú, que ya eres poeta en Bergerac, que fuiste espadachín y conquistaste tierras lejanas, que llegaste a ser príncipe de tu planeta, tú, que te enamoraste de Bovary, y, bienvenido a El Placer de la Lectura, la comunidad de lectores donde tú eres protagonista.